Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Llego llena de esperanza, llego por el... ¡Epa! ¡Dale! No, 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 Simón, ¿qué pasa? Vuelvelo a poner, Simón, vuelvelo a poner, vamos ¡Un, dos, tres! ¡Vale, dale! Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo abrí este programa contigo esta mañana y no me han dejado rumbear el resto de la mañana Pero lo tienen ocupado en labores de noticias, en labores gerenciales No, pues tú es una maravilla, le hemos pasado extraordinariamente bien y seguimos hasta el viernes Así es Víspera de Navidad Pero mire, déjenme decirle, los digo, ya lo estábamos conversando aquí fuera de cámara El viernes vamos a estar empillamados, vamos a estar con ugly sweater vamos a pastar con un look más relax Creo que no vengo el biote Tú vas a venir con un wonsi, con uno de esos completos Por cierto, mis queridos amigos, el viernes, lo decimos una vez ¿Quiénes tenemos el viernes? ¿Podemos decirlo? ¿Quién tenemos el viernes? ¿Podemos decir? Tenemos a Cardenales, es del éxito La gaita de esa sabrosura navideña aquí en EBTV Por cierto, amigos, ya se mudó del 81 para el 1090 Hágalo, hágalo porque EBTV mejora la calidad de su señal Usted se pasa del canal 81, lo que nos ven por Concas para el canal 1090 Por supuesto, seguimos en todas nuestras plataformas digitales Bueno, yo debo decir que yo no tengo ese problema porque yo siempre cargo mi aplicación y estoy en el supermercado y los veo y estoy en el doctor y los veo los tengo ahí pendientes y usted también lo puede hacer si baja la aplicación Incluso, si usted viene en el carro no quite la mirada de la vida porque usted va escuchando ahí con su aplicación todo lo que ocurre en EBTV Como por ejemplo, ahora usted prende el limpio para brisa para llevar este ritmo que dice Chipi, chipi Chipi, chipi Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Javier Gaviria Javier Gaviria Gracias 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 El aplauso Me va a trazar por aquí El aplauso Para Javier Gaviria Qué maravilla No pueden ustedes dejar de ir ¿Dónde estoy mi querido director? Aquí estoy No pueden ustedes dejar de ir a ver a Javier y todo el sabor de su música en homenaje a Lavillo, a los melódicos y a todas las orquestas bailables por donde él hizo carrera Esto será mañana en el Maní Eso es correcto, mañana Así que mañana estamos allá A pasarla bien Estamos en Navidad en la época más bonita de todo ¿Qué es lo que más te gusta del chipi, chipi? Me gusta la sopa, me gusta muchas cosas pero mire, le voy a decir algo Lo que más me gusta de la Navidad es que no solamente puedo estar con gente que amo y que nos hace crecer todo el año sino que es el momento para detenernos y agradecer Así es Y hay una canción por ahí que dice Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Pero nosotros cantamos muy feo Mejor que lo cante Javier Gaviria Se queda conmigo aquí Ah, bueno, nos quedamos contigo Las cinco cosas para ser feliz ¿Cuáles son las cinco cosas? ¿Cuáles son las cinco cosas? Las cinco cosas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¿Sabes? Y después la, la, la Y la, la, la Canta Y mira BTV El cinco, mira BTV El cinco, mira BTV Bueno Música metro Cuando quieras Música metro Música metro Música metro Música metro Música metro Dando la vuertica Vamos a hacer la coreografía Venga, dando la vuertica La vuertica La vuertica Venga Ahora para el otro lado Ponga la luz de cruce Para el lado derecho El gorito La, la, la La, la, la La, la, la Hasta los camarógrafos Canta, amigo Vaya, Carlito Las cinco cosas Abre tus ojos Mira hacia arriba Música metro 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 Gracias. 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 Gracias.